I got my dream, but I just wanted A ver, déjenme ponerme la de silenciador Vamos, 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 vamos Por aquí veo un sicario Sube a la torre de vigilancia, a ver Vamos a echar un drone, primo Me recuerda mucho a un tal juego Watch Dogs 2 Vale, por allá no hay pedo Vamos a ver, primo, por acá Vale Yo voy hacia la derecha Y a la izquierda Este es el trato Respondes a mis preguntas o te meto una vara Y te dejo morir en tu propia mierda ¿No entiendes? Relájate cabrón, es lo que quieres Amaru, ¿dónde lo encuentro? Jajajaja, ¿en serio? Así que eso es todo Claro Es la granja del tuyo Vamos Aquí podrán ver qué les hacemos a los que los chingan Este como tú Ahí dicen Verga, me descubrieron ¿Estás cierto, primo? ¿Qué has hecho? Ah, miren Entonces no lo siento Ahí le voy No, yo no quiero esta No, yo no quiero esta No podemos arriesgarnos Lo más mínimo Aquí hay mucho en fuego Andando Si tiene la oportunidad Le perdón Que tengan en la derecha No, yo no quiero esta No, yo no quiero esta El cartel no va a esperar por nosotros Debemos localizar y rescatar a Amaru Vamos, primo ¿Dónde está, primo? ¿Dónde está? ¿Qué hace con su drone? Ah, no está en moto Vámonos, vámonos, vámonos A la verga Jajaja Pinche manejo, culero Ah, chinga Quedé atrapado Ya dije, ya lo buggeé Deja cuidado al bajar Eh, vale Porque luego la moto Como que se tropiza Con algo y sale volando Jajaja Ay, güey Nomás me está cabrón Me muero, primo Me muero Ya, ya voy por este Ya voy por este Ya voy, ya voy Voy, ya voy, ya voy Voy, ya voy, ya voy Voy, ya voy, ya voy Y ahí está Lo voy a pegar Ah, chinga, está bien lejos Y me está Ah, revivo Ah, chinga, sí, cierto Y su moto, ¿dónde quedó? Bájese, pinche señor Voy a quedar ahí arriba Está mejor la Es por la seguridad Naciona de suelo No estás en la cajuela, primo Ah, va, va, va Pasa, pasa, pasa Para acá, pendejo ¿Cómo me meto? Ahí, concordado Creo que tiene que salirse usted Salga, salga No, no se puede en este cajuelo No, aquí no se puede A ver, bájate culero Ah, aquí sí se puede, mire Vale, vale, vale Yo me voy a la cajuela Vaya, esa es la cajuela Vámonos Ya vi mi primo Como que estamos secuestrados Aquí no ha pasado nada Usted llega y dice Ah, traigo un secuestrado ¿De dónde viene? Pues de Catepec Y ahorita me voy a ahogar Vamos a buscar otro coche Chale Pichis coches Siempre se estaban aquí A ver, aguante, aguante Ay, cabrón ¿Qué pasó? ¿Qué pido? No, ya entró el escuelo Vámonos ¿Qué pasó? De aquí de repente Los Padrimos Magicos Nos apareció en un coche ¿Ya vio? Vámonos, Uber ¿Ya tiene la localización, señor? Yes Vámonos, vámonos ¿Quiere que ponga música o no? Regala a mí una agüita, por favor Hace calor ¿Me puedo pasar por enfrente? Ah, bueno, es que son atajos Perdón, me perdón Son atajos para llegar más rápido Es que hay más tráfico por el otro lado El tiempo es primordial, ¿no? Tiene calor Sí, ya Ah, no me pudo un día trabajo en el... A lo yolo, a lo yolo, a lo yolo, eh Vale Una Dos Enemigo abatido Creo que es mejor a cadera, eh Jajaja Esto salió yo, a lo yolo, primo ¡Fua! ¡Ay, hijo de puta! ¿Dónde estás, culero? Fuiste tú, ¿verdad, pinche cerdo? Destruidos ¡Vámonos, perro! ¡Ay, dele! ¡Dele cuadrado! Gente pendejo ¡Órale! ¡Yo conduzco! ¿Usted conduce el helicóptero o va? Vamos a cambiarnoslo Quiero un... Quiero un sniper, primo ¡Listo, vámonos! ¡Vámonos! ¡Súbete, carnal! Yo piloteo El pasito del perrito a mi primo Yo no entiendo Yo no entiendo cuáles son los puntos amarillos Para que eso no quede Estamos con las biches, carnal Estranjeros Eso hábrelo con él, señor A uno que le va a llevar a las biches Y ese juez Están pasando el rato ¡Niaa! ¡Niaa! ¡Niaaa! ¡Niaaaa! ¡No me caigo! Si te doy una vuelta a 360, ¿nos moriremos? Si La madre no la da Ay, güey Ya me caigo, eh Más arriba, primo Más arriba Vamos, vamos, está cabrón de manejarte en los helicópteros, ¿no? ¡No me voy abajo! ¿Cómo aterrizo esta mamada? Con L2, ¿no? Estoy en misil andante ¡Ya está pum! Vas bien, vas bien ¡Ah, me quedé buggeado! Ahí está Vas bien, vas bien Un chingazo ¡Ah, güey, güey, no pasó nada! ¡Vale, perro, vete! Ya, baje Ya está, de repente, las series se matan a ese güey, ¿no? A huevo, por fin una misión que se quemara mi play ¡Ah, güey! Santa Blanca no es el más cortés de los anfitriones ¡Ah, güey, güey! ¡Ah, güey, güey! Esos saúcas, esos... ...demonios que me interrogaron Oírlos... ...hablar de amor bastaba para hacerme vomitar Pero sus métodos no eran... No eran... No lo eran, no lo eran ¡Oh! ¡Ah, güey! Son los que torturaron a Ricky Sandoval Mientras elان en el Higo Mobile ¡Hay que atraparlos! ¡Oh! 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 Pero hace al menos tres días que no veo a la Yuri y al Polito Quizá cuatro ¡No sé dónde están! ¡Ay, me divo! ¿Te doy dos vistes? Me divo Posibilitaremos pueblos y campamentos hasta encontrar algo Alguien tiene que saber algo Busquen documentos, hagan hackeos, interroguen lugartenientes Hablen con civiles Lo que se necesite Removeremos cielo y tierra Ah, ese güey se parece que estaba como enamorado, ¿no? Yo, por ti Ay, cabrón Ay, los pendejos